Buenas tardes, el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la nueva ley de regalías en donde se beneficia al Departamento de Santander con 167 mil millones de pesos más que durante los periodos 2019 y 2020, en donde solo se recibieron 94 mil millones de pesos. Esto quiere decir un aumento de 72 mil millones de pesos, así lo anunció el secretario de Planeación, Javier Acevedo. En el departamento pasamos de tener 1,2% de regalías directas a tener 20% de regalías directas, es un incremento de alrededor de 72 mil millones de pesos para el departamento. En el bienio anterior, o sea, en el actual, estamos en 94 mil millones de pesos que recibimos entre 2019 y 2020 por regalías directas y pasamos a tener 163 mil millones de pesos. El funcionario también anunció que municipios petroleros de Santander como Barranca Bermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres recibirán 5% más de regalías y anunció también la creación del Fondo de Inversión Regional y el Fondo Ambiental con el que se buscan destinar recursos a corporaciones ambientales como la CAS y Cor Magdalena. A su vez llega el 5% de recursos de toda la Bolsa Nacional para los municipios productores y allí, a pesar de que no tenemos un valor exacto de cómo afecta a Barranca Bermeja, sí queremos darle la buena noticia a Barranca Bermeja que se incrementan los recursos para nuestro distrito especial de Barranca Bermeja. Antes había dos fondos, que era el Fondo de Desarrollo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional. Se unen y se crea el Fondo de Inversión Regional que va a tener un 60% de los recursos directos para el departamento y un 40% de los recursos que se comparten en una bolsa regional. Esto corresponde a unos valores de 96.000 millones de pesos para los que no llegan de regalías directas por este fondo y 320.000 millones de pesos que compartiremos los recursos para proyectos integrales. Además, también anunció la importante entrega de recursos para ciencia, innovación y tecnología, aunque se hayan visto un poco afectados por el tema de la pandemia, por el COVID-19. Esto es todo por el momento. Ustedes tienen más en estudio. Buenas tardes.